Presentamos Memorias de Ocoa, el currículum generacional de los ocoeños. Memorias de Ocoa, un documento audiovisual para las presentes y futuras generaciones. Investigación, testimonios y vivencias. En el aire, Memorias de Ocoa, la actualidad construida sobre las huellas de nuestros antepasados. Buenas tardes, buen provecho. Sean todos bienvenidos. Está en el aire el espacio que te ayudará a conocer tu provincia. Memorias de Ocoa. Esta tarde tenemos un interesante documental audiovisual donde estaremos llevando a ustedes lo que es la historia del sector del pueblo arriba. Verán ustedes a mis espaldas cómo eran las calles y las casas de este tan populoso sector de San José de Ocoa para los años 80. Más adelante podrán observar cómo ha ido cambiando lo que es la imagen del sector del pueblo arriba, como también lo ha hecho con San José de Ocoa en sentido general. Vamos a invitarles para que con nosotros usted pueda conocer lo que son los primeros habitantes de esta zona de San José de Ocoa, también las familias más destacadas que se asentaron allá y que aún permanecen sus descendientes. Los primeros establecimientos comerciales instalados en el sector del pueblo arriba, la historia de las famosas frituras, sí, también estaremos hablando de la zona conocida como los cabareces, la historia completa de pueblo arriba la tiene usted aquí hoy en este subespacio Memorias de Ocoa. Bien, entonces Memorias de Ocoa, después de observar cómo estaban las calles para el año 1987-88 y la diferencia que tenemos hoy en día, vamos entonces a iniciar con parte de la historia de este sector. Tenemos un primer bloque donde abordamos a varios munícipes, personas que han nacido en este lugar. Dentro de ellos presentamos a Copérnico Medrano, Rafael Emilio Ciprián, conocido como Cabo Viejo, con más de 20 años trabajando en el ayuntamiento del municipio de San José de Ocoa, Doña Juana de la Cruz Soto, toda una institución de mujer, la madre de todos esos Pineda que hay allá arriba, Fernando, Guillermo, Raudi, Milanola, Don Millo, todos los demás, Marcial Alcántara, hermano del camarada que nació ahí en la Salvador, a Guerrero y siempre ha permanecido en esa calle. Y también tenemos a Salvador Emilio Félix, cariñosamente evado. Escuchemos los testimonios de estos municipios del pueblo arriba. El señor Copérnico Medrano nos habla sobre los primeros comerciantes que habían en el pueblo arriba. Los primeros negociantes que teníamos aquí era Plutarco Castillo, el papá de Guillermo Castillo, el doctor. Ese señor tuvo muchos años aquí en la Matías Martínez con 16 de Trabajo. También estaba ahí, un poquito más después, estaba Chucho, Chucho el que murió teniendo el local frente al Banco Agrícola, frente al parque. Y a ese señor lo visitaban ahí una barra que tenía de vender sanduchitos y bebidas alcohólicas. Lo visitaba un señor llamado Mon Cordero, te estoy hablando de 55 años, 50 años aproximadamente. Y Don Chucho Mancebo, un personaje extraordinario del pueblo arriba. Explica qué lugares frecuentaban a la hora de divertirse. Había un poco negocio de barra aquí en Ocoa. Aparte de algunos negocios que estaban ya en la parte frente a la gallera, que estaba Don Luis Pujor ahí, que siempre tuvo algunos encuentros con bebidas y gallos y amigos que venían del campo, que se establecían ahí a beber su traje y hablar con Don Luis. Más que una señora muy famosa que tuvo negocios aquí en el pueblo arriba, que fue Livina. La señora Livina, esa vino de Rancho Arriba. Casi siempre ella anunciaba a sus clientelas, algunos personajes que llegaban ahí. Le mandaba decir a Mario Lara, le mandaba decir a Emilio Meterito, le mandaba decir a esos señores que les gustaban los tragos en aquella vez. Minguitos, famosos minguitos, choferes. Eran personajes que cuando subían para acá y gozaban y disfrutaban de esas esquinas y de esos ambientes. El señor Copérrico Medrano nos habla sobre los primeros comerciantes que habían en el pueblo arriba. También había un negocio histórico en el pueblo arriba, que era el Hotel Máximo, que era de Enrique Peña. ¿Dónde estaba ese? Ese estaba en la General Cabral, entre la Inver y la Matías Martín, frente a los solares de Contredita. Ese negocio era donde más se frecuentaba a nivel de hotel, ese hotelito que había ahí. Habían otros negocios como la Cantina de la Gallera, donde a veces se amanecía bebiendo en época de torneos de gallos, que hasta las 10 de la noche se estaba jugando gallos. Y ellos seguían tomando ahí en la cantina. Habían mujeres, que yo no te voy a mencionar nombres por respeto, pero había mujeres famosas. Aquí el pueblo conoce muchas mujeres famosas que había. ¿Famosas porque eran galleras? Porque visitaban esos sectores, porque se visitaban esos sectores y se manejaban ahí con con algunos noviajos y cosas. ¿Qué otros negocios de misión? Ah, no. Espérate, quería mencionarte un negocio, pero no es posible mencionarte ese. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar con algunos inconvenientes. Pero la gente sabe, la gente sabe que aquí en el pueblo arriba había negocios de entretención. Recuerda el señor Medrano y menciona cómo en los depósitos las mujeres del sector trabajaban en la limpia del café. El famoso Amir Carvay, donde tiene todavía unos locales grandísimos, que de ahí se alimentaba un grupo de mujeres que limpiaban café. Hoy por hoy todavía quedan sus hazañas aquí. Todavía vive una hija con una de sus enamoradas, como decía él, que nunca decía, yo tengo una mujer, sino yo tengo una enamorada. Y ese era uno de los hombres grandes del pueblo arriba. Un dato muy interesante que nos ofrece es el origen del nombre del tradicional hasta hace unos años, Bar Tres Rosas, y recuerda al primer zapatero del pueblo arriba. Estuvo tres hijas lindísimas también, al cual le puso a ese negocio de bebida en el centro de la ciudad, del nombre de esas tres muchachas. Taní Burgo era nativo de la Laguna de Moca. La Laguna de Moca. Ellos vinieron a San José de Ocoa y se establecieron aquí, en la 16 de agosto. Era el zapatero del pueblo arriba. Él decía, yo soy Taní Burgo, la flor de las flores, y el hablar con Taní Burgo es mejor que tener amores. Yo soy seco y sacudido, y me digo por buen cajón, soy peje y soy rebaloso, y malo coge. Eso decía él. El señor Rafael Emilio Ciprián, Cabo Viejo, menciona al evanista pionero en la elaboración de ataúdes o cajas de muertos. Julito era un señor que, él es evanista, él vivió frente a mi casa, con el papá de él allí, con la mamá de León. Y Julito instaló una evanistería y rompió esa caja, esa fue la primera que se comenzaron a hacer. Caja de muertos. Caja de muertos. Caja de muertos, ¿entiendes cómo? Ese era el autor de aquí. Al referirse a los negocios de bebidas y placeres que existían, nos dice. Aquí venía mucha gente de Eugenia Bucasia, de esos pueblos, ¿no? Y se quedaban. Porque en ese tiempo, ¿qué o cuál le decían? Le decían, curazao chiquito, ¿usted acuerda cómo era? Porque había muchos. Los negocios eran arriba, donde estaba Supremo. Todo esto era negocio de liga, hotel, hotel del torito, ¿sabes? La gallera, todo. Había meneo. Cabo Viejo recuerda algunas historias de su escuela y sus primeros profesores. Y yo me metí, yo estaba en el recreo, yo me metí en el curso, y recogí todos los cuadernos, con su plazo. Y los metí en un sanitario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, que yo salí huyendo para acá. Cuando llegó la querella a mi casa, me dieron con una soga. Me amarraron en un higüero, con una soga. Y con otra soga, doblé en cuatro mojones. Me ponía a contar. Del uno al cien. Un profesor que se fue de aquí, que no lo he visto más, que era rudo por nosotros. ¿Blanco o Castillo? Patria Roja. Patria Roja. Chitty Roja, las dos hermanas. Doña Gema. Él daba el curso del primer otro sábado, ¿te acuerdas? Doña Gema. También esta, que está vigente ahí, de los pimenteles. Margarita Pimentel. Todo eso me dieron gracias a mí. Y había un hombre que era muy malo. Yo no lo he visto más nunca. Peguerito. Que daba más golpes que el carajo. Ese sí era rudo. Peguerito. Ese nos daba más golpes. Y era flaquito. Sí. Era así. Doña Cruz. Una señora muy apreciada en el barrio. Nos habla del nacimiento de la zona. Y cómo eran las pocas calles que existían. Cuando nosotros mudamos para acá. Este era un monte. Esto mismo que era. Un botado. Nosotros fuimos casi los primeros que mudamos para acá. Porque nosotros teníamos de casados. O sea, hace años el médico murió. Y cuando él murió teníamos nosotros. 65 años de casado. Y nos mudamos para acá como los 3 años de casado. Y nos mudamos para acá como los 3 años de casado. Y nos pasamos y nos hicieron. Pero aquí no había cantidad de vida. Y esto era todo. Esto era aquí. Un monte. Esto era 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 un monte. Un monte. Recuerdo yo que cuando. Yo estaba de alumbramiento. De mi yermo. Subió al punto monaria. Nueve veces por año. Entre la noche y el día que ustedes. Yo no quería dar lugar a la clínica. Yo no quería hacer mis padres. Comisiones. Al referirse al modo de crianza de los hijos de ayer y hoy. Nos dice. La culpa de eso es que las tienen solo padres. Que nos abendían. Porque nosotros sufrimos que a nuestro padre. Antes las niñas tenían sus modos de vestir. La señorita su moda de vestir. Y la señora su moda de vestir. Y las mujeres. Las mujeres. Que es decir que cualquiera identificaba una prostituta por el vituario. Una señora por su cultuario, una señorita por su cultuario, pero ya no, ya usted no sabe cuál es la prostituta, cuál es la señora, cuál es la señorita, ni cuál es nada, pero ya todo, todo así. El señor Marcial Alcántara, chofer por largos años, nos habla de su oficio. Saqué la licencia en el 63, en el 66, como se llama en el carro. El primer carro que tú manejaste de Ocoabani, ¿de quién era? Del tío mío. ¿Cómo se llamaba el tío? De Plácido Castillo. Ese carro era un canariense, creciente aquí, el caballo negro, que era de los papás del Berato. ¿Cuántos pasajeros cogía el carro? Sí, siete pasajeros. ¿Cuánto cobraban ustedes por un pasaje de aquí a Baní? Un peso, 75 pesos. 75 chelis. Un pasaje de aquí a Baní, Dalía, 75 chelis y un peso. Sí, un peso. En el podrido, en el podrido, en el montaje de 75 chelis, en el que le daban. Pero en los gimnasios era un peso. ¿Y cuánto costaba un galón de gasolina? 38 chelis. Se refiere a la calle en que siempre ha vivido. Esta calle se llamaba Calle Proyecto, era de tierra. Después pasaron esta calle, Calle Número 3, y después Santiago Herrero. Esta calle se llamó primero Calle Proyecto, después Calle Número 3, y ahora el último nombre que tiene es Santiago Herrero. Otro de los testimonios que nos ha servido como fuente es el del señor Salvador Emilio Félix Casado, don Bado, quien nos habla del origen del sector. El poblador por aquí, en este barrio, aquí estaba el señor de ahí, que se le llamó Viejo Plasencia. Ramón Plasencia. O sea, estoy hablando de la porra. El nombre de él era Ramón Plasencia. Estaba de aquel lado, allá en el lado norte, el diablo. El diablo, el diablo, el diablo Plasencia. Y el dipunto Mañé. Pado, explica cómo surge el nombre de Pueblo Nuevo. Cuando se abrió entonces la venta de solares, y la gente fabricaba las casas, entonces ahí yo inventé. Bueno, entonces se va a llamar Pueblo Nuevo. Y Pueblo Nuevo se quedó, y ahí hasta la fecha se llama Pueblo Nuevo. Y refiere la forma en que se divertían en sus años mozos. Todo, pero sano todo. Su madre instaló la primera fritura y luego fonda del sector. Bueno, por ahí tuvimos nosotros muchos años trabajando. La madre mía, el padre de los míos, que lamentablemente murió. Ellos murieron ambos. Por ahí ya hicimos vida nosotros de gallera, cocina de la gallera, cantina de la gallera, negocio de fritura. ¿Cómo se llamaba la mamá suya que tiene la fritura ahí arriba? Es Ramón Altagracia, ya sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Telecable Ocoa, Canal 12 Para que conozcas tu provincia Vea, cada sábado a las 12 del mediodía Y con repetición los domingos a las 7 de la noche Memorias de Ocoa La actualidad construida sobre las huellas de nuestros antepasados Memorias de Ocoa Sábados a las 12 del mediodía Y repetición los domingos a las 7 de la noche Por Ocoa Visión, Canal 12 Telecable Ocoa te invita a ver el programa Familia y Salud Un espacio diseñado para orientar a las familias En procura de crear el ambiente adecuado En el que nuestros hijos se desarrollen sanamente Familia y Salud Sábados de 11 a 12 del mediodía Con repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde Familia y Salud No se lo pierda Dígame, ¿cuándo te vas? Oh, para que me lleve allí Wey, papá, venga acá Con él no Nosotros lo vimos, él calibrando el motor Era de lo que calibra por allá por la esquina, papá Cada vez que uno va para la biblioteca Que uno lo vea ahí con su motorcito levantado Y no es él solo Hay un grupo por allá arriba Bien, yo ¿Ustedes me han visto a mí calibrando? Ustedes han visto a unos conchos tigres que hay ahí Pero yo no Están se equivocando Mira muchachito Mira que tú estás jugando conmigo Mira Yo veo que tú andas acelerado Uno no puede llevar la vida acelerada Uno tiene que ir al paso ¿Por qué? Uno tiene que ir al paso Porque si uno anda al paso En la sociedad Cuando uno tiene un comportamiento en la sociedad La vida se alarga Sí Pero cuando uno anda acelerado Que comete infracciones La vida se pone ¿Por qué? Así no me ¿Por qué me voy a llevar yo? No tengo que llevarme ¿Sabe por qué? Porque es un huevero Que le tome la boca Así que comiendo huevo Yo no le voy a su motor Yo no No, no, yo no Es una verdad Con ellos Se están inventando con eso Usa el casco La vida no es tan larga Es más corta de lo que crees Y no trates de llamar la atención De manera imprudente Maneja con seguridad Maneja de manera prudente No calibres No sabe de qué manera Puedes ayudar a nuestra comunidad Y qué ejemplo puede estar a ella Ustedes tienen razón Es verdad lo que usted dice Si yo manejaba 10 De ahora en adelante Voy a manejar así Y recuerda Usa el casco Y no calibres Motorista Respeta tu vida Y la de los demás Sé prudente Tú eres el dueño De tu vida Y los que te acompañan Dependen de ti Mensaje de Telecable Ocoa Y su campaña De prevención de accidentes Porque tu vida me importa Bien regresamos Y para que conozca su provincia Continuamos presentando Memorias de Ocoa En este segundo bloque Continuaremos Hablando de lo que es La historia de este barrio Dentro de las personas Que participarán en el mismo Están Miguel Ángel Soto A pesar de su juventud Una persona que es muy conocida En el sector Don Nicolás Suazo Ese procreador de la familia Suazo Una familia muy respetable Y honorable Del sector de la caoba En Pueblo Arriba Alfonso Mejía Don Sombo Todo un albañil Por naturaleza Ustedes escucharán Las vivencias De Sombo Fernando Pineda No podía faltar Un Pineda Aparte de Doña Cruz En lo que es la historia Del Pueblo Arriba Guillermo Cabrera Que no se conoce mucho Por ese nombre Pero si decimos Potín Usted sabe De quien estamos hablando Precisamente Toda la prolongación Alta Gracia Es pertenencia A lo que se conoce Como el barrio De Don Potín Juan Plasencia Leyenda viva Del béisbol En Ocoa También tiene sus vivencias Para este Su espacio Memorias de Ocoa Y finalmente En este bloque Presentaremos Santor Chapimentel Quien con mucho orgullo También Nos hace una presentación De su madre La señora Méndez Que también Participa con nosotros Veamos esta otra parte Este segundo bloque En Memorias De Ocoa El señor Miguel Ángel Soto A pesar de su juventud Es muy conocido No solo en su sector Sino en toda la provincia Se ha destacado En el juego de billar Deporte que ya No practica Pero recuerda Parte de sus hazañas Bueno yo jugaba billar Era uno de los mejores sitios En billar Pero ya ese otro tiempo pasado En ese tiempo Uno no manejaba Así mismo Como usted dice Echaban de burro Caminábamos el sur Principalmente San Cristóbal Atillo A Asua A Asua En estos sitios Caminábamos jugando Era más o menos sociable Ya no Ya un tigeraje Que imagínese Ya uno gana 100 pesos Y tiene que regalar 100 o 10 Entonces Preferible no ir Mejor uno no va Yo principalmente Ya no me llena esto Don Nicolás Suazo Recuerda como era su llegada a la caoba De Pueblo Arriba Esa zona Por aquí no había mucha casa Lo contrario Por aquí había Otra casa Como nosotros fundamos Era otra La mayoría de estos terrenos Quedan de Casiano Martín Sombo Un señor Que las huellas Del esfuerzo Y el trabajo Han quedado marcadas En su ya cansado cuerpo Nos habla De su llegada Al barrio Bueno yo viví en de Oliva De Maia Félix Y yo tenía Ahí tenía Cuatro pies Pagaba siete pies Menciona lo que se ganaba Por un día de trabajo Y deja un mensaje Sobre la importancia De superarse No importa la labor Que desarrolles Bueno Yo como ayudante comencé Y me pagaban Uno cuarenta Uno cuarenta Pues tenía que Que servirle Concreto Hasta el cuatro bañiles Yo me acostaba Reventado No podía dormir Y hice la mujer Que a mí Se me movían Los cojillos Del parque De anoche Al trabajo No se puede En busca Del peso Hay que ir en busca El oficio Fernando Pineda Parte de la destacada Y querida familia Los Pineda De Pueblo Arriba Hace referencia De la forma de vida En la zona conocida Como Los Cabareces Generalmente Ahí fue que se comenzó La prostitución Ahí arriba Y donde habían Cabareces Llámesele cabareces Llámesele café O bares Y en eso Ahí era que ellos Se divirtían Y una vez Pues Se saciaban Ahí mismo Ahí arriba Esas mujeres Tenían un control Que iban allí A examinarse Toda la semana O cada 15 días Iban al hospital A examinarse Y tenían su control Su tarjeta Que había un inspector Que le llevaba El control De ellas Explica Que el cierre De estos lugares Se ha convertido En un problema Para otros sectores De San José De Ocoa Ahora bien Se eliminó En una parte Ahí arriba Pero que se Se propagó Aquí en el pueblo Lo que se hacía Ahí arriba Ahora se hace Aquí en En el pueblo Públicamente Como quien dice Incluso Más público Que ahí arriba Mientras que aquí En el pueblo No, aquí no hay control Aquí se hace eso Todos los días Y la muchacha Y la mujer No se se imaginan Y por eso Que están todas Esas enfermedades Otro municipio Que nace Con el sector Del pueblo Arriba Es el señor Potín Este Con propiedad Nos menciona Quienes fueron Los primeros Pobladores Que se asentaron Allí Por el martes De noche Comenzó Patineta Patineta Papá de linda Pedera Y después Ya estaba Jesús Urpa Allí Y después Ya estaba León En ese En ese También Hace mención De cómo Se inicia La conformación Del barrio Que hoy Conocemos Como el Barrio De Potín Ubicado En la Prolongación Altagracia Y que Comprende Varias Cuadras Yo aquí Conseguí Esta parcela Y tengo Más de 30 Personas Viviendo Aquí Y así Regalando Pedados Tengo Más de 20 Personas Viviendo Aquí A modo De Reflexión Dice Lo siguiente No Yo no he Visto Un rico Morir Joven Porque El que Yo le da Una cosa No le da La 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 Pide Vivir Pero no Pide Cuatro Porque Le dan Cuatro No le dan Vida Óigame Bien No le dan Las dos Cosas Le dan Una Y otra Porque yo Trabajé La Cienso Cuatro Años Y una Noche Dije Pero yo Salvando Tanta Gente Y yo Jodío Y al Otra Otra De las Familias Queridas Y Distinguidas Del Pueblo Arriba Es La Familia Plasencia Conoce Tu Provincia Abordó A los Hermanos Juan Y Dolio Plasencia Sobre Sus Primeros Años En La Zona Moreno Moreno Siquita Uno De los Primeros Que vivían Ahí Que vivían Ahí De Estada De La Casa De Lore Después Fue Lore Después Fuimos Nosotros León Los Mañez Altagracita Juan Nos Habla De Sus Inicios En El Béisbol Y Menciona Algunos De Sus Compañeros Bueno Cuando yo Comincé a jugar Yo era Yo era Que vivía El Bumbito Y Cuando eso Estaba Antorcha Estaba Yo Estaba Bobo Milencio Milencio Somo Estaban Los Bundinos Que era ¿Cómo se llamaba Nada? Los Chubitos Y Los Los Rosita Los Juliana Johnny Necho Uno Consigía Las Bolas Para Esa Forrada Las Regalaban A Uno Y Uno La Enteipaba Pero Yo En esa época Nosotros Había Un Un Jute Tate Creo Que Era Die Chelle Que Uno Compraba Que Venía Una Tarek Tica Tate Y Nosotros Jugábamos Íbamos Por Abajo Jugábamos Jugábamos Campeonato Con La Con El Abrillo Recuerda Otra Leyenda Del Béisbol Doble A Del País Cruz Martínez O Fíjate Cruz Que yo No Ten En la Guardia Nos Atacamos Mucho Que Él Era Mejor Que Yo Que Yo Era Mejor Que Él Cogía Cogía Cuerda Y Una Vez Nos Vimos La Funda Frente A Frente Así Ahí Nos Cogía Cuerda Y Chichando Dando Cuerda La La Zona De La Caoba En Pueblo Arriba Cuenta También Con La Meritísima Familia Pimentel Méndez Como Miembro De Esta Familia El Señor Antorcha Pimentel Menciona Cómo Llega Al Barrio Y Que Encuentra Primero Cuando Nosotros Nos Mudamos Para Acá Nosotros Vivíamos En La Andrés Pimentel 52 Al Lado De La Formilla Sotomay Y Yo Tenía Diez Años Se Cagra 51 Años Oye Bien Por Aquí Nos Encontramos Con Que Tres Casillas Cobijadas De Cana En Tabizcada Con Caguebaca Como Se Decía De Mijo Una Era Don Moreno Siquita Dos Tinitas Cerca De Misio Peña Y Estaban Los Plasencia Y Los Mañez Por Allá Cuando Estar Con Mado De Ven En Es Su Hoy Al Lado Doña Lorena Santana Que Tuvo 24 Hijos Todos Santana Antorcha Hace Referencia A La Conformación De Los Clubes Deportivos Y Culturales De La Época En El 70 Y Nueve Un Año Luego Del Ciclón David Me Su Yo La Idea De Con Con Mi Amigo Mi Amigo Fran Casado Chan Miguel Ortiz Entre Otros Fundaron Club Deportivo Y Cultural En ese Entonces Estaba El Nuevo Sendero El Avance Ocobeño Y El Club Con Penetración No Con 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 El Tuvo Su 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 Fruto Eh Gusto Mucho Hicimos Muchas Actividades Y Ahí Están Todavía Están Muy Orgullosos Nuestro Club Tenía Unos 586 Miembros Y Apenas Los Otros Clubes Tienen Algunos 30 40 Miembros Ella Es Luzmenia Mendes Esa Esa Viejita De Nosotros De Toda La Vida Eh Ella Solamente Salía A Cumplir Con Algún Alguien Que Tenía Un Enfermo Algo Eh Ya Lo Tenemos Aquí Y Ya Nos Cumplimos Por Eso ¡Gracias! 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 Dígame, ¿cuándo que vas? Oh, para que me lleve allí. ¡Gracias! ¡Papá, venga acá! ¡Venga, váyame! ¡Venga, váyame! ¡Con él no! Nosotros lo vimos en Calibrando motor. era de lo que calibre por allá por la esquina papá cada vez que uno va para la biblioteca uno lo vea con su motorcito levantado y no es el solo, hay un grupo por allá arriba ¿Quién dio? ¿Ustedes me han visto a mí calibrar? ¿Ustedes han visto a unos conchos tigres que hay ahí? pero yo no, ya se equivoco mira muchachito, mira que tú estás jugando conmigo, mira yo veo que tú andas acelerado tú no puedes llevar la vida acelerada uno tiene que ir al paso ¿por qué? uno tiene que ir al paso porque si uno anda al paso en la sociedad, cuando uno tiene un comportamiento en la sociedad la vida se alarga sí pero cuando uno anda acelerado que comete infracciones la vida se pone ¿por qué? así no menos ¿no tengo que llevarme? ¿sabe por qué? porque es un huevero que le tome la boca así que comiendo huevo yo no le voy a comer a todos no, 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 no la verdad, con ellos se están inventando con eso usa el casco la vida no es tan larga es más corta de lo que crees y no trates de llamar la atención de manera imprudente maneja con seguridad maneja de manera prudente no calibres no sabe de qué manera puedes ayudar a nuestra comunidad y qué ejemplo puedes dar a ella ustedes tienen razón es verdad lo que usted dice si yo manejaba 10 de ahora en adelante voy a manejar así y recuerda use el casco y no calibres motorista respeta tu vida y la de los demás sé prudente tú eres el dueño de tu vida y los que te acompañan dependen de ti mensaje de Telecable Ocoa y su campaña de prevención de accidentes porque tu vida me importa hablarse del pueblo arriba hay establecimientos comerciales que tienen su historia uno de ellos es la Barra Baco y quién mejor para contarla que uno de sus propios protagonistas escuchemos la historia de la Barra Baco el señor Ángel Emilio Montilla Rolón en la actualidad propietario de uno de los establecimientos comerciales que identifican a Puebla Riva nos menciona cómo surge este negocio aquí aquí estaba un formado de 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 Teófilo Sepúlveda entonces mi hermano les remató lo que quedaba del negocio porque estaba cerrado esto porque la gente creía que esto era de Chucho antes de estar ese formado tuvo Chucho pero Chucho se fue de aquí aquella esquina de ahí de la Matías Martínez donde se llamó se quedó ahí entonces luego pusieron el colmado de de Teófilo Sepúlveda cuando lo cerraron que ya ellos estábamos mirando la mercancía que le quedó mi hermano se la remató a Alberto le compró todo y surgió la idea de poner un colmado barro entonces yo le dije a él o pones barra o pones pomado porque una cosa no va por la otra o es una cosa o es la otra se llevó de mí así se hizo entonces había una pequeña escónica de que nombre se le pone entonces cuando viene que el C2B que es muy amigo de él que era muy amigo de nosotros y le dijo a él dice no ese pedacito que tú no lo dejás a mí que yo te lo busco el nombre José Wilfredo Rí fue quien le puso el nombre el negocio se abre el 24 de mayo del 74 sábado estamos de regreso con Memorias de Ocoa seguimos con la historia del sector del pueblo arriba ya han escuchado ustedes bastantes historias interesantes ahora como ha coincidido casi todo el habitante que hemos abordado de que los principales comerciantes dentro de ellos estaba Bienvenido González y es de los que ellos mencionan el que tenemos en Ocoa conservado con vida decidimos nosotros hacerlo en la entrevista para que ustedes escuchen al propio protagonista hablar de aquellos años en este bloque les presentamos a Bienvenido González también tenemos la historia de Chaco Pacheco un personaje fundador de este lugar y la escuchamos en la voz de una de sus hijas y finalmente estaremos pasando imágenes de las frituras del pueblo arriba y como estaban las calles en aquellos años también en la zona del pueblo arriba como estaban deterioradas veamos esta parte de memorias de Ocoa dentro de lo que es la historia del sector del pueblo arriba de Ocoa de Ocoa de Ocoa ¿De Constanza no hay moda de este don? Ahí estaba yo en el 57. Entonces de ahí, instalé en la esquina, en el 61 el negocio, un formadito. ¿Ahí está usted? Estaba Chú Mateo. Estaba mi compadre Chú. Estaba de junto a Zapai. Estaba en una barbería. La primera persona que entró a mi negocio, la primerita al comado, ¿no? Se llamaba una señora, no sé si se llama ella, decía un maricito. El barrio Carlos Rafael. Yo me mantuve, la única relación con ella, por eso, va a ser un cliente. Y yo siempre estoy estimulado y lo estoy arreglado. También hay que tener los procesiones. Y eso fue más adelante, porque ya negocio. Tiene un pequeño más sencillo. Rafael. La mayoría de los moradores del pueblo arriba, que hemos consultado, coinciden en expresar que el señor Chago Pacheco, es uno de los pioneros en la fundación del barrio, y para hablarnos de este personaje, abordamos a la señora María Migdalia Pacheco, su hija. Yo soy hija de Chago, nacida en este sector, cuando no había nada. Por aquí lo que eran montes, donde está la agricultura, estaba el matadero, donde mi papá trabajó cargando la carne para el mercado en una carreta con caballo. Por aquí lo que había era montes, caminitos, donde está la escuela Luis Eusema, lo que había era un play. De nosotros jugar, con peloticas hechas de trapos, jugábamos. Pues y mi papá, no te sé ni cómo describirlo bien, de lo bueno que era. Procreó ocho hijos con mi mamá. Todos nos criamos en este sector. Menciona una de las ocurrencias de su padre. Una vez Chago se sintió malo, le dolía el estómago, el fin que fue donde Américo Martínez a examinarse. Américo Martínez le dijo, Chago, te voy a indicar esto, tómatelo y a los diez días vuelve por aquí. Chago bajó, llegó donde Eusebio, compró las medicinas, pero antes de llegar a la casa llegó a una carnicería, porque Américo le dijo que no comiera grasa por las medicinas. Y entró a una carnicería y trajo cinco libras de carne de cerdo para comérsela antes de empezar el tratamiento. Porque su carne favorita era la carne de cerdo. Recuerda aquellos años en que el señor Pacheco trabajaba como sereno en la propiedad del señor Yamil Iza. Muchos, pero muchos años trabajando con Yamil Iza. Él era el sereno de allá, el cual nosotros nos criamos viajando para donde Yamil. Le decíamos tío. Cabe resaltar que la actual alcaldía del municipio de San José de Ocoa inauguró recientemente un parquecito infantil donde funcionaba el antiguo matadero y colocó en su honor al de Chago Pacheco su nombre. Para hablar del Pueblo Arriba no podemos dejar de mencionar las famosas frituras que aún se conservan. ¿Qué ocoeño que haga vida nocturna no ha visitado una de estas frituras en la madrugada o cualquier hora de la mañana o el día? Infinitas historias que han caminado el mundo han surgido en este lugar. La Barra América, lugar de tradición en el Pueblo Arriba. Desde sus inicios concitó la atención no solo de los moradores del Pueblo Arriba, sino de San José de Ocoa en sentido general. Su fama se fue propagando hasta llegar a convertirse en uno de los centros de esparcimientos más frecuentados. La calidad de los asiduos y el trato humano de Don Toño y Darío, más la selección musical de su famosa vellonera, aún están plasmados en las mentes de quienes compartían en este lugar. La Barra América, símbolo de tradición de Pueblo Arriba. La Barra América, símbolo de tradición de Pueblo Arriba. Apreciables, amables televidentes, todo lo que inicia, lamentablemente, debe terminar. Pero entendemos que ustedes quieren seguir escuchando y viendo las nostalgias de las diferentes zonas de San José de Ocoa. Memorias de Ocoa para el próximo sábado tiene un nuevo sector que usted estará conociendo. Pero no sin antes queremos mencionarles algunas de las conclusiones que usted pudo haber sacado de lo que fue este trabajo de investigación que presenta Telecable Ocoa cada sábado. Dentro de las conclusiones, los primeros establecimientos comerciales del sector del Pueblo Arriba, pues pertenecieron a los señores Chumancebo, el padre del doctor Giorman Cebo, señor Zapay, muy conocido, tenía una venta de embutidos allá, un colmado muy famoso, bienvenido González, que ustedes escucharon su propio testimonio, y un señor llamado Renato. Esos son los principales comerciantes que se establecieron en ese lugar, según lo que son los testimonios de las personas que ustedes estuvieron escuchando, a los cuales nosotros le damos completamente el aval. También que los primeros pobladores de este sector fueron Ramón Plasencia y León Plasencia, estos son padres e hijos, está Guillermo Cabrera, conocido como Potín, Chago Pacheco, que ustedes escucharon que interesante la historia de su hija, sobre su padre, y también está el señor Mañé, que era la persona encargada de cuidar parte de toda esa zona que no era más que una cerca. También que la primera fritura que se instaló en la zona era de la madre del señor Salvador Emilio Félix Casado, cariñosamente don Bado, y de sus propios labios escuchamos a Bado decir que su madre fue la pionera en lo que tiene que ver con la freiduría en Ocoa. Así también conocimos el nacimiento de la historia de la Barra Baco, y escuchamos unas notas interesantes sobre la Barra América. Esperanzados en que el esfuerzo haya llegado a cada uno de ustedes, y que el próximo sábado, cuando el reloj marque las 12 del mediodía, aparte de consumir sus alimentos, usted nos consuma una vez más. Gracias por la sintonía, como siempre, en la parte de la presentación y conducción de este espacio, quien les habla, José Ramón. Feliz resto del día para ustedes. Hemos presentado Memorias de Ocoa, el currículum generacional de los ocoeños. Memorias de Ocoa, un documento audiovisual para las presentes y futuras generaciones. Generaciones, investigación, testimonios y vivencias. Memorias de Ocoa, la actualidad construida sobre las huellas de nuestros antepasados.